MacProject nos pregunta cómo consiguen los modelos de Markov reconocer el habla. Bien, cuando se trata de reconocimiento de habla, lo que tenemos es que lo que llega al ordenador es una secuencia de palabras en forma de onda, como podemos ver aquí. La casa verde, el coche rojo, la moto azul. Realmente esto se puede descomponer en unidades sonoras básicas que serían los fonemas. Y evidentemente cada pedazo de señal podría ir a un fonema. Los fonemas no son siempre iguales. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay dos As que tienen una forma de onda completamente distinta. Pues bien, los modelos ocultos de Markov se asocian a cada fonema y captan la variabilidad de cada fonema. Un modelo oculto de Markov, que generalmente se presenta de esta forma, es un modelo estadístico que tiene unos parámetros que permiten recoger estas variabilidades de fonemas. De esta forma, mediante una serie de datos que tendríamos anotados previamente, podríamos estimar estos parámetros. Posteriormente, con eso podemos componer las formas de onda como la concatenación de estos modelos de Markov. Evidentemente, con esto tenemos solo fonemas. Para formar palabras, lo que pasa es que los fonemas que constituyen cada palabra se concatenan los modelos de Markov entre sí, mediante lo que se llama el modelado léxico. Lo cual permite, por cada palabra, tener un modelo de Markov de una secuencia más larga. Posteriormente, esto se puede hacer igual con palabras, mediante lo que forma el modelado del lenguaje. De forma que las frases, constituidas por secuencias de palabras, acaban siendo como un modelo de Markov concatenado con todos los fonemas correspondientes. Así pues, lo que se hace es que cuando se hace el reconocimiento de una frase desconocida, se crea lo que se llama una red de modelos ocultos de Markov, de forma que cada fonema está asociado a otros fonemas, con probabilidades determinadas por modelo de léxico y modelado de lenguaje. En esta red se aplica lo que se llama el algoritmo de Bitterme, que nos dice cuál es el camino, es decir, la secuencia más probable de modelos ocultos de Markov. Con ello tenemos la secuencia de fonemas, que da la secuencia de palabras y posteriormente las frases correspondientes.